El Hostal Ad Pirineu se encuentra en Varo, a 7,5 kilómetros de Sorte y ofrece dormitorios con calefacción y baño privado, terraza compartida, sala de juegos y biblioteca. Las habitaciones con calefacción disponen de baño privado con bañera, ducha y artículos de aseo gratonitos, televisión de pantalla plana y colchones y almohadas viscoelásticos. Algunas habitaciones ofrecen vistas a las montañas y al río Noguera Payaresa. El bar del hotel sirve el desayuno a diario y el restaurante prepara platos tradicionales. Se ofrece almuerzo para llevar bajo petición. El Hostal Ad Pirineu se ubica en la Reserva Natural de Ad Pirineu, a 47 kilómetros del Parque Nacional de Agüestortes y Estani de Saint Maurici y a 28,5 kilómetros de la Estación de Esquí de Porta Iné. El establecimiento y sus alrededores ofrecen actividades variadas, como rafting, senderismo, esquí y equitación. El alojamiento ofrece información sobre estas actividades y conexión wifi gratuita en todas las zonas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com